Música Bienvenidos a Montotocachi, buenos días chicas y chicos, ¿cómo estamos? ¿bien? Bueno, me alegro un montón, hoy os vengo con unas pequeñas compritas del Lidl Los voy a sacar lo que me he gastado, llevo aquí en el bolso Chicas, me he levantado a las 7 de la mañana, mirad que resfriado llevo, eh A las 7 de la mañana para ir al Lidl y hacer unos pequeñitos recados Digo, pues voy a subirle ya a mis chicas y a mis chicos el vídeo Mirad, por un lado me he gastado Tengo aquí el tique, mirad Mirad que lista, 61,25 Mirad Y luego me han faltado unas cositas y he vuelto a entrar y me he gastado otros 4,43 En total me he gastado unos 65, 66 euros chicas, en el Lidl Bueno, vamos a empezar con las compritas Mirad chicas que monedero más chulo tengo Aquí lleva para meter las tarjetas, el carnet Este me lo regaló mi hermana hasta Navidad Está muy bien, eh Y luego aquí lleva pues para meter dinero Y todo lo que quieras Las monedas, todo Bueno, vamos a empezar chicas, está aquí mi Coco que me está dando guerra Porque quiere que juegue con él con un cartón de papel del váter Quiere que se lo lance, mirad Dame lo Coco, dame el papel Está jugando Es que no he encendido el aire chicas porque estaba Hacía una calor exagerada Bueno, vamos a empezar He comprado estos escalopinos de lomo Mirad que pinta tiene Lleva un poquito de grasa, mirad Mirad por aquí, por la derecha mejor Esto me ha costado 2,99 Mirad, lleva bastantes Lleva casi medio kilo, eh Tiene de fecha del 15, del 7 El 2019, o sea que esto está para ya, consumirlo ya Si lo metéis chicas al congelador Os durará más Costillas, luego pone aquí costillas De partner, ya estas troceadas Medio kilo, mirad, para hacer un estofado Esta me ha costado 2,89 Luego he comprado chicas Este papel Son toallitas, eh Del WC Este me ha costado 1,79 Esto lo tengo yo Siempre en el cuarto de baño chicas Pues si de pronto Haces de vientre o lo que sea No te queda papel Pues te limpias con una toallita Son muy Huele muy bien Queso fundido en porciones Mirad Que caja más grande de queso Lleva 24 porciones, eh Este queso está buenísimo chicas Lo recomiendo para Para por las noches O hacéis una tostadica de Sobresada y le ponéis queso La tostada y está riquísimo Bueno, que más He comprado este gazpacho fresco Que ahora apetece gazpacho Que es un pack de tres De Grand Chefs Chef Select Este me ha costado 1,75 Las toallitas estas Infantil 1,79 Y las costillas 2,89 He comprado Estas 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 Me han costado 1,29 Estas pipas gigantes Que le gusta a mi marido Son con sal, eh 89 Luego un caprichito mío Que yo que soy muy caprichosa Que he visto Que a ver ahora Donde la he puesto Que voy a tener que levantarme Chicas, perdonad Porque a ver Donde la he puesto Seguro que está por aquí Y si no la encuentro La enseño al final Chicas, yo creo que Se la voy a enseñar al final Porque es que no la encuentro Estaban por aquí Pero no la encuentro Eh, le he comprado A mis nietas Chicas Estos Petit Chouy Mira estos los que llevan Vienen dos paquetes De la marca esta Milmona El Petit Chouy 1,19 Mirad Lleva de fresa Eh, estos son de fresa Plátano, morango Y banano Mirad Están muy ricos Es que a mi A mi Chloe le gustan Y a mi Martina también Luego he comprado también Eh, estos de pirámide He comprado Este salami Mirad Que bueno He comprado solo un paquete En lunches Me ha costado 1,19 Luego he comprado también A ver si las veo Chicas Aquí están Dos pizzas De jamón y queso Dos Mirad Que hermosas Estas son artesanas ¿Eh? Chicas Están muy buenas Están en el Donde están Los productos Refrigerados Eh, que tenéis Que tenéis también La masa De empanadillas Y todo eso Los congeladores Dos Estas están buenísimas Chicas La semana pasada Llevé una casa De mijo para cenar Y le polveremos Por encima Queso Ese Para gratinarlas Y un poco de orégano Y estaban buenísimas 3,78 A 1,89 Cada una Luego mirad He comprado Este pepinillo clásico Que me gusta a mí En los encurtidos O 79 Eh Este desodorante Para mi marido Axie Que huele muy bien Este me ha costado 3,59 Y este Más pequeñito La marca 100 Este me ha costado 79 Luego he comprado Este paquetico De 6 unidades De palomitas saladas Lleva 6 1,19 Chicas Lleva 6 paquetes Eh Tenéis aquí Para vamos Todo el verano Para ver películas Dar un caprichito Para ver las películas Eh Aquí Estas 1,19 Eh Muy baratitas Luego he comprado Luego he comprado Un paquetico De pan de molde Que lo tengo Chicas A ver A ver Donde lo he puesto Que de verdad Que tengo tantas cosas Aquí encima La mesa Que ya no encuentro Nada Chicas Todavía que lo he puesto Por aquí Ah mire Se me ha caído El suelo Perdona un momentito Mirad Fal de molde De esta De la cestera Que lleva un montón Eh Es sin lactosa Eh Pan blanco familiar Yo siempre compro De esta Es sin lactosa Chicas Esto para hacer Un sándwich de noche Para hacer tostadas Por las mañanas Está delicioso O 92 Muy baratito Chicas Eh Palitos de mar Coco Por favor Déjame Ahora te Ahora te enseño Ahora Ahora subes Mira Cuando suba la compra Palitos de mar Palitos de mar Esto me ha salido A 1,29 Luego he comprado También Este maxilomo Mirad Que aspecto tiene No lleva nada De grasa Mirad 150 gramos Esto es para los bocadillos De mi marido De la fábrica Este 1,75 Este queso tierno 1,45 Este lomo Embuchado 1,99 El maxilomo No es ese Perdón El maxilomo Es este Chicas Que lo tengo Todo aquí Que no encuentro Nada El maxilomo Es este Chicas Que lleva 350 gramos Este está buenísimo Con mayonesa Este maxilomo 1,75 Y el lomo Embuchado 1,99 Luego he comprado Chicas Mirad Tres paquetes De grotes tiernos Uno Dos Y tres Tres paquetes A 95 1,90 Esta ensalada Está muy buena Yo le pongo Un tomatito Unas boquitas de mar Le pongo Un pepinillo Unas aceitunas Y alguna ensalada Está riquísima Chicas Hoy vamos a comer Una ensalada De tomate De bote Y le voy a poner Atún Tengo los huevos Ya cociéndose Una ensalada De Murciano Los canónicos Hemos dicho 95 Y los dos brotes De las otras Al 95 Cada uno 1,90 1,90 Las dos S Y los canónicos El 95 Medio kilo De cerezas Están aquí Mirad Esta es más rica Esta me ha costado 1,99 Ay chicas Veamos las cosas Por aquí Mirad Estos paraguayos Estos me han salido A 1,49 Este melocotón amarillo Lleva un kilo Bien, muy bien 1,65 A ver si encuentro Mirad Esto es lo que no encontraba antes Que son los pancakes 89 Estos para desayunar Están riquísimos Le ponéis mantequilla Y mermelada O mermelada solo Calentéis un poquito Esto es para mis nietas Lo he comprado A ver si les gusta Cuando vienen aquí Es 89 Eso es lo que no No encontraba antes Luego he comprado Este atún 29 Céntimos En aceite de oliva Está buenísimo Chicas Está tú Ah 4,29 Está encima Había comprado dos Pero he dejado una Las dos Valían 1,79 Estas péticas También para mis nietas Llevan un kilo 1,29 ¿Qué más, chicas? Salchichas de Sanfu Aquí están Mirad Llevan cuatro paquetes País de cuatro 1,29 A ver A ver A ver A ver, chicas Ay, perdona Chicas Pero es que estoy muy Refiada Perdona Que se me ha caído Un paquete Magdalena al suelo Mirad Estas caramelos Están buenísimos 99 He comprado Dos botes De pimiento De piquillo Mirad Llevan ajos Estos me han costado A noventa Y cinco Cada uno Está muy bueno, chicas Para Si no queréis hacer un bocadillo Para cenar de noche Con atún de este De aceite de oliva Viene riquísimo Chicas Comprad esta tour Que sale buenísimo Yo me abrí una lata La otra noche Para cenar Con Con una lata de atún Y mayonesa Y esta Dice mi marido Que está buenísimo Esta tour Pero ahora veréis La caballa Que he comprado También Filetes de caballa Mirad Esta caballa Chicas Lo recomiendo 100% Está buenísima Está buenísima Chicas Es en aceite de girasol Pero está buenísima Yo me abrí anoche Una lata Chicas Hay que comer pescado Yo como mucho pescado De lata Por las noches Y pepinillos Y maíz Y muchas ensaladas De estas Que os he enseñado De canónigo He acero Por las noches Que esto Es buenísimo Los filetes de caballa Lo recomiendo Dos paquetes He comprado A unos 69 3.38 Siempre compro Chicas Qué lástima Que me he tenido Que dejar Una lata De un paquete De atún Porque Me lleva bastante Para pagar Y luego me ha sobrado Dinero Para que veáis He entrado Después a comprar Otras cositas Y ya la turn No lo he cogido La babajilla Es este Que es buenísimo Que hace un montón De espuma Este es buenísimo Chicas Este es como Alfairi 1.29 Luego he comprado Estas Rasponleche También sale muy bueno A 1.5 Luego he comprado Dos garritas De pan Dos garritas De pan Estas 29 Llevan Que van a ser Que están buenísimos De caramelos Son 99 Chicas Madre mía Tengo toda la mesa Repleta de cosas Y no quiero dejarme nada Luego qué más he comprado Luego aquí en esta nota He vuelto a entrar después He gastado 4,43 Y he comprado He comprado Dos paquetes De esto De magdalena De estas 1,45 Me he costado El bote este De pimiento Piquillo Que también Tras después De comprar otro Que el pimiento De piquillo Valía Madre mía Que ha refriado Yo chicas Antes que lo cojo Bien en el verano El pimiento De piquillo Valía Baratico 25 Y qué más He cogido algo más Hay los huevos Aquí pico este De huevos Tirados en el suelo A 1,45 Bueno chicas Pues mirad Todo lo que he comprado Yo creo que Está todo muy bien Si os ha gustado Darle al like Y compartir mi vídeo Porque yo creo Que es una señora compra Está muy bien Y baratita Hay que comprar barato Y bueno Y productos buenos El líder Tiene productos buenos Como ya veis Ya estáis viendo Que el líder Me gustan muchas cositas Que tiene Tiene el gazpacho Tiene los pepinillos Tiene los brotes De lechugas Tiene La fruta barata Tiene Las latas de atún De estos de caballa Que están buenísimos Y el atún También Lo recomiendo 100% Que vayáis Y tiene la cerveza También baratita La La Coca-Cola cero También la suave La suave de limón No La falta de limón La falta de naranja Tiene muchas cositas ¿Eh? Baratitas También las angulas Chicas Que al final Me he venido Sin las angulas Iba a comprar Baquetico de angulas Y no me he traído Se me ha olvidado Bueno pues no pasa nada Ya el próximo día Bueno pues Mirad lo que llevo en la cara Llevo mi crema de AB Un pintalabio rosa Muy bonito Un rosa Los ojos Muy clarito Muy discreto Y un poquito de colorete Muy discreto Este es bueno Chicas Este no te sale nada Es de farmacias Bueno pues Hasta aquí ha llegado Mi corpita de hoy Si os ha gustado Le dais al like Y lo suscribí a mi canal Ramón de Cachín Un día de Cati Coco ven 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 Coco Ven que te van a ver Los chicos y las chicas Ven guapo Ven Perdona que lo coja un momentito Ven que te van a ver Las chicas y las chicas Mirad Mirad mi Coco Chicas Mirad mi Coco Tengo que bañarlo ya Chicas Mirad Que bonito está Está muy bonito Yo lo quiero mucho Mirad Y algo Coco Y algo Y hola Hola amiguitos Amiguitas Hola Bueno pues Ya he visto mi Coco Que bonito está Bueno Adiós Y hasta la próxima Compartidme el vídeo Chicas Chicos Adiós ¿Por qué? Para la próxima